Gracias por ver el video. 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 Nos acompaña el doctor Luis Ortega Reyes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo, primero que nada, quisiera agradecer muchísimo a Corpus. En especial al Consejo General Académico por su decisión de convocarnos aquí hoy para celebrar la trayectoria académica, social, política del Dr. José Greciano da Silva, director general de la FAU. Reconocer también a Corpus, toda la comunidad Corpus, los directores bajo el liderazgo del Dr. Moncada, que con esta institución académica de excelencia comprometida con la generación de conocimiento y con la formación de jóvenes profesionales para que contribuyan al desarrollo rural, al uso sostenible de ecosistemas y de la biodiversidad y la promoción de los sistemas productivos agroecológicos y del bienestar de los campesinos, campesinas y los pueblos que viven en el campo mexicano. Quisiera también reconocer la vida y la obra del Dr. Greciano y agradecer su integridad moral como intelectual. El Dr. Greciano es un ejemplo para muchos de nosotros que aquí estamos, investigadores, luchadores, militantes de las políticas públicas de seguridad alimentaria, que luchamos para enfrentar el fenómeno político del hambre, de la pobreza y de la falta de apoyo al desarrollo rural. Es una referencia en mi país, es una referencia en América Latina, es una referencia en la lucha global por la seguridad alimentaria y nutricional. Muchísimas gracias, Dr. Greciano, por liderar y nos guiar en esta lucha. Y gracias a Corpus por nos reunir aquí para celebrar esto. Quisiera recordar también que el Dr. Greciano cuenta con un doctorado en Economía, un doctorado en Estudios Latinoamericanos, un doctorado en Estudios Ambientales, que ha publicado más de 20 libros en inglés, español, en su lengua también, portugués, y numerosos artículos en revistas indexadas y medios masivos de comunicación, que creo que, sin duda, ha orientado las investigaciones aquí producidas en esta renomada institución, que, como ha dicho aquí mencionado, Dr. Moncada, lleva las semillas, la reflexión, los procesos de cambio en todos los cinco continentes del mundo. Seguro que el Dr. Greciano ha iluminado las investigaciones en los temas de seguridad alimentaria y, sobre todo, la formulación de políticas públicas de combate alambre. Quisiera también expresar aquí admiración por haber compartido estos conocimientos con miles de jóvenes durante sus 24 años como profesor en el Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, en Brasil. Recordar que, como ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, y el gobierno del ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, estuve encargado de implementación del proyecto Hambre Cero, al cual tuvo un impacto positivo en la vida de millones de personas. Y, obviamente, creo que este reconocimiento de todos los que están aquí hoy, este liderazgo resultó que hoy más de 195 países, miembros del sistema de las Naciones Unidas, también sonhan y se mueven entre los 17 objetivos de desarrollo sustentable en 2030, también, el Dr. Graziano logró reunir, compartir, para que todos los países del sistema de las Naciones Unidas también puedan creer que es posible un mundo sin hambre. Y nosotros agradecemos muchísimo, todos nosotros que estamos aquí, que también compartimos este sueño, que el Dr. Graziano ha logrado que nosotros podamos compartir este deseo. Estos aquí conocen el objetivo de desarrollo sustentable número 2, que es amable de forma reducida, hambre sea. Aquí yo aprovecho para celebrar y para, de forma respetuosa, agradecer de público, como también un luchador de este tema, este logro espetacular, civilizatorio, que el Dr. Graziano ha logrado en su trayectoria como director general de la Fondo. Quisiera también reconocer el compromiso del Dr. Graziano con los más vulnerables, sobre todo su aprecio por los jóvenes y su preocupación por el medio ambiente. Estuve, comparto que estos dos días estuvemos con el Dr. Graziano acompañando diálogos con varios secretarios, autoridades, y donde pudimos compartir el entusiasmo que el Dr. Graziano comparte con las autoridades, sobre todo en defensa de los fenómenos más perversos que hay hoy, que es como la pobreza, la inseguridad alimentaria, y los fenómenos de la malnutrición en los niños y en nuestra comunidad. Yo también me permite expresar que su trayectoria y su trabajo son una constante fuente de inspiración para los que hemos tenido la fortuna de trabajar y luchar a su lado. Como yo, que tuve, bueno, quizás ahora me acuerdo cuando el primer encuentro que tuve con el Dr. Graziano fue marchando, marchando en una calle, nos encontramos, en la noche, en mi ciudad, en Belo Horizonte. Bueno, eso es una neta que después puede comentar, para no tomar mucho tiempo, pero nos encontramos ahí. Y muchos de nosotros que acompañamos, Dr. Graziano, nosotros somos muy gratos de poder haber compartido la jornada a su lado. Y yo soy muy feliz por eso. Quisiera celebrar también, dejar aquí marcado, la transformación que el Dr. Graziano ha hecho, ha tenido durante sus últimos siete años y medio en la FAO. Yo soy testigo, porque yo hizo parte de su equipo, porque el Dr. Graziano nos dio una tarea, que es cambiar la FAO. Y nos dio, nosotros, como colega, John, en el caso, como representante de los países, la tarea es, primera para nosotros, es justamente tener las prioridades del país, la FAO alineada con las prioridades del país, en primer lugar, sin perder de vista la misión institucional global de la FAO y regional, pero nos dio la tarea de nosotros que estamos aquí, como dice el Dr. Mancada, con los zapatos que vienen de tierra, pero con la tierra del país. Eso no fue poca cosa. Eso resultó en un cambio muy importante. Sin perder la misión global de la FAO, pero compiéndola en la tierra a las manos con los países. Bueno, eso, comparto, fue un cambio espectacular para la institución del Sistema de las Naciones Unidas, especializada en alimentación y agricultura. Finalmente, expresar, Dr. Gresiano, los deseos de éxito en sus próximos proyectos. Esperamos seguir marchando contigo, porque sería más complicado hacer una marcha sin tu presencia cercana. Y finalmente expresar su compromiso, saludar su compromiso de seguir contribuiendo en la eliminación de todas las formas de malnutrición y desarrollo rural como tú has nos enseñado y compartido. Muchas felicidades en tu jornada. Y mi sincero agradecimiento a Colpus, que has demostrado ser una institución relevante, estratégica para que México pueda lograr su sueño y eso es lo que está en la Constitución, que es garantizar a todas y todos, en todo el tiempo, el derecho humano, la alimentación saludable. Gracias, Dr. Moncada, gracias a toda la comunidad de Colpus, y felicidades, Dr. Gresiano. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.